Hola, les voy a mostrar un desayuno de cumpleaños, una charola de cumpleaños llena de comida bien rica. Miren, dos cuernitos con ensalada de pollo, los cuernitos van acompañados con lechuga y jamón, papitas, dos deditos de nuez, dos hojarascas, una empanada, un mini cake. Miren qué bonito pastel, chiquito, personal, un juguito y un plátano. ¿Qué tal? Esta es una charola de cumpleaños muy pink porque hoy es mi cumpleaños.